Nosotros tenemos operativos diarios a la mañana y a la tarde y hacemos estos megos operativos para que la gente tome conciencia de que necesitamos que toda la sociedad colabore en esto del tránsito porque de otra manera es imposible. Y con la impronta de la Secretaría de Gobierno a cargo de la doctora Leila Lazota y con la creación de la Agencia Municipalidad de Seguridad Vial que esto apunta a la concientización de las personas y a que le demos valor a la vida, tenemos a cargo de la Agencia al señor Leonardo Olanzagaste, quien me acompaña y que bueno, estamos todos en la misma impronta que nos legara el diputado Darío Justosi y seguimos con la misma tesitura y tratamos de que Almirante Bronce es un lugar donde todos podamos vivir, coexistir y que no tengamos tantas vidas perdidas mediante el tránsito rigurosamente los de ley, toda la documentación al día, todos los medios de seguridad que sean usados, que los vehículos estén medianamente en condiciones para ser rodados y lo de siempre y sobre todo pedirles a las madres que así como le dicen a su hijo ponerte la campera que te vas a resfriar, le digan a su hijo usa el casco, lleva la documentación porque ahí va la vida del chico, así que apelamos más que nada a la sociedad, tenemos que hacerlo entre todos. Los controles de alcoholismo estamos haciendo en este momento y seguimos haciendo continuamente esos controles y bueno, el que circuncida las calles de Almirante Bronce sabe que nosotros estamos continuamente con operativos, siempre con la colaboración de la policía, con la secretaría de la cual está a cargo el señor Marcelo Fila, nosotros y bueno, todo el municipio apunta a lo mismo, a ver si podemos resolver un tanto de que se pierda al menos vidas con respecto a lo vial. ¡Gracias!